Te encontrás con tu ex. ¿Qué hacer para causar buena impresión o la impresión adecuada? Sé vos mismo barra vos misma. Vos ya tenés que empezar a trabajar en vos para lograr a través de herramientas psicológicas, espirituales, holísticas, con ayuda, un coach, un terapista, un yamán, lo que a vos te parezca. O vos solo, vos sola, a través de la información que recibís en redes sociales, libros, conferencias y tus reflexiones, lo que vos quieras. Pero ya tenés que trabajar en lograr la mejor versión de vos mismo, vos misma. Sé auténtico, sé vos en la mejor versión. No intenten ser una persona que no son. Porque ustedes podrán engañar a su ex. Muchos clientes míos lo han hecho. Yo lo digo de una manera sincera. Yo mismo me doy cuenta, la persona no cambió. Pero la persona entendió muchas de las cosas que digo yo. Muchos de los consejos. Entonces, finge que es una persona que no es. Y eso es un error. No se muestra auténtico. Pretende mostrar una imagen o una personalidad que no tiene. Y a la semana, esa máscara se cae. Porque ¿quién puede ser? Alguien que no es en realidad. ¿Cuánto tiempo lo vas a sostener? Entonces, sean auténticos. Pero para ser auténticos y estar en la mejor versión de lo mismo, ya hay que empezar a trabajarlo. No esperen de acá para adelante, supongamos que esto pasa en el día 45, empezar a trabajarlo el día 44. Porque vas a tener 24 horas. Y es muy difícil. Lo que vas a poder hacer en un día es fingir ser alguien que no sos. Quieres equilibrarte, armonizarte, arreglar algunas cositas. Y no vas a ser vos mismo, probablemente. Mucha gente está viendo estos videos, u otros videos de otras personas que ayudan y pasan buena info. Que hay mucha gente que sabe lo que dice, sabe lo que hace. En TikTok no hay duda, ¿no? Como hay mucha gente que dice tonterías. Entonces hay gente absorbiendo e intentando imitar. En vez de realmente transformarse. Hay una diferencia entre imitar una versión mejor de mí mismo o realmente estar en la versión de mí mismo. En la mejor versión de mí mismo, ¿no? A eso me refiero. Escuchen a la persona. Escuchen a la persona. ¿Es un encuentro de una hora de dos horas? Ustedes hablando una o dos horas, exigiendo, demandando. No, silencio. Escuchen a la persona. Que la persona se sienta escuchada, barra escuchada. No hablar de temas conflictivos. Generemos una relación un poquito más fuerte, un poquito más estable. No sea cosa que toquemos un tema conflictivo del pasado y la persona se sienta atacada, barra atacada, y me conteste y resulta que yo, que en realidad no cambié, no me transformé, salgo también al ataque. Y después la persona me ataca y después yo ataco y se perdió la oportunidad. ¿Y por qué nos pasó si nos amamos tanto, Rodrigo? Porque están los dos muy enojados, porque no han trabajado internamente, porque se han equilibrado un poquito y están intentando demostrar que los dos han superado la situación, que los dos están vibrando alto, bla, 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 y una tontería después los hace pelear a muerte. ¿Por qué? Por nada. Bueno, pero la persona puede ser que me ataque. Si te ataca la persona o te reprocha algo, cortá. Porque para que haya una pelea tiene que haber dos. Cortá la agresión. Bueno, intentemos ponernos de acuerdo. Yo te propongo que hablemos en otro momento de esto. Yo lo estoy trabajando. Ahí es importante decir, estoy trabajando con un coach, alguien que me está ayudando. Me di cuenta de muchos errores que cometí. Estoy trabajando en mí. Todavía no he logrado todo lo que quiero a nivel personal. Yo esto lo digo con mis palabras, pero ustedes pueden buscar sus propias palabras, cosas que es muy importante. Mi palabra puede ser una guía, pero ustedes tienen que encontrar su propio discurso, sus propias palabras para que sea más genuino. Y además sentirlo y creerlo, no solo imitarlo. Porque no va a tener sentido. Es muy importante no sexo. No besos. Que la persona te vea hasta con cierto desinterés respecto a todo eso. No rechazada, que la persona no se sienta rechazada, pero no insinúes nada. No aceptes ninguna propuesta. Eso va a sorprender gratamente a la persona. Eso le puedo asegurar que genera, digamos, muchísima atención. Porque está claro que los dos quieren hacer el amor, que los dos quieren tener sexo, que los dos se quieren besar, porque siempre pasa lo mismo. Pero hay que esperar el momento mágico. Y ese momento mágico hay que ir construyéndolo a lo largo de distintos encuentros, donde las cosas se van manejando muy bien o cada vez mejor. Y por supuesto, en algún momento va a haber que hablar del pasado. Antes de hablar del pasado, está bueno que ustedes tengan resueltas algunas preguntas que les podrían hacer sus ex. ¿Por qué pasó? ¿Por qué te equivocaste? ¿Qué hiciste para cambiar? ¿Qué me propones? O sea, está bueno trabajar esas preguntas, tener las respuestas y hablar. ¿Dónde se pone agresiva la conversación? Soltar. Poner límites. Bueno, sigamos en otro momento hablando de esto. Cambien de tema. En otro momento hablamos de esto. Bueno, vos te enojas, yo también me enojo. Si nos damos una oportunidad, le damos un poquito de tiempo, yo creo que lo vamos a poder hablar bien y de manera constructiva y se va a arreglar. ¿Se entiende?